Hola camaradas, aquí en una taberna más, hablando sobre los reyes funerarios. Hoy nos acompaña Neufra. Buenas, ¿qué tal? Y antes de empezar con los reyes funerarios, aclarar las razones que me llevan a hacerlo el vídeo ahora y no cuando se ha anunciado. Las razones que me llevan a hacerlo ahora serían porque ya hay bastante gente hablando sobre esta próxima posible raza de pago, obviamente, porque la siguiente gratuita será Bretonnia. Y nada más, sin más dilación, vamos a pasar con el lore de los reyes funerarios. Así que Neufra, tú que eres bastante más enterado en el mundo de Warhammer, ¿qué son los reyes funerarios? ¿Cómo se convirtieron en funerarios? Funerarios, bueno, funerarios fueron casi siempre. El rollo de los reyes funerarios, pues la verdad que es muy complejo dentro de lo que cabe. Para mí, hay que decir ante todo que es una de mis razas favoritas después de los enanos, ya que durante mucho tiempo fue mi segundo ejército con el que jugué. Y lo tengo bastante conocido, al igual que por ejemplo los silvanos, pues desconocía un poco más el nuevo libro, pues de estos los tengo un poco más calados. Estos ya los tienes bastante más acimentados. Sí, desde que salieron me compré el libro y la verdad que me gustaron desde el principio. Bueno, para empezar decir que antes que nada de entrar en el lore, yo quiero decir que son los reyes funerarios. Los reyes funerarios son un ejército con una sobrada, pero sobrada influencia egipcia. Son prácticamente momias sacadas de la película de la momia, que de hecho, si no me equivoco, cuando salieron el primer libro de ejército de reyes funerarios, se estrenó la película, poco antes había estrenado la película de la momia. Y creo que fue pareja. Y yo creo que aprovecharon el tirón que había de la moda egipcia de aquel entonces. Y bueno, principalmente la de la momia con el actor este, no me acuerdo ahora cómo se llama. El que hacía de Josh de la Jungla, ¿vale? Este. Y quien no haya visto Josh de la Jungla, es actor. Sí, con ese actor. Y bueno, pues salió la película y salían los... ¿Os acordáis el ejército de Anubis ese que salía? Y en una escena brutal donde salía el ejército de Anubis, que era la Anubis más pequeña. Y estaban pegando ahí tortas como panes al final de la película. Y era la que molaba. Y yo creo que aprovecharon un poco el tirón de esa época para hacer un ejército parecido. Y que la gente le llamase la atención y lo comprasen. Entonces su estética llama mucho la atención a todo lo que juega Warhammer. Pues sí, hasta el más pequeño niño que no sabe prácticamente nada de historia, sabría decir que son momias y que son de gices. Es bonito, es bonito de ver, es muy vistoso y va a ser espectacular verlo en Total War. Vale que ya tenemos muchos modelos, ¿no? Que seguramente sean reciclados, le cambian un poco la estética. Y tal como pueden ser los guerreros esqueletos de los condes vampiros. Sí, es lo que trae a la gente. Probablemente les cambian así un poco la armadura y el escudo. Pero bueno, va a ser un reskin en toda regla. Pero luego hay otros modelos que sí que luego ya describiremos más a fondo. Que sí son más únicos de esta raza y son muy distintivos. Muy bonitos, además hay que decirlo. Yo la verdad que tengo varias miniaturas y son de las que más me gustan. Porque son muy espectaculares más que nada. No porque sean especialmente elegantes o tal, no. Son espectaculares en sí mismas. A mí la verdad que es eso. Es un ejército que me encanta. Y la verdad que en este caso no vamos a tener tantos problemas como cuando estuvimos hablando de los ofos silvanos porque me los conozco de memoria. Los tienes mucho más cimentados en tu memoria, por decirlo de algún modo. Para continuar con lo del lore, decir dónde se encuentran. Estos se encuentran en la parte sur del viejo mundo. O sea, si bajamos en un mapa actual que tenemos de Warhammer, bajamos un poquito. Que de las últimas ciudades, Orcas que hay ahí, pues sigues bajando y te toparías con el desierto de Nekara, ¿vale? Que es la región donde viven estos tíos. Pues que es una zona muy vasta, ¿no? Para extrapolarlo, como hacemos otras veces con el mapamundi de la tierra, sería la zona prácticamente, la zona norte, central y sur del continente africano. Dejando la zona este para... Para lo que se llaman Arabia, ¿no? Arabia, sí. Y la zona este para ya luego ya las tierras de los reinos ogros y de los enanos del caos. ¿Y cuándo comienza su historia? Pues a ver, su historia... Yo digo que su historia comienza cuando la ascensión desentra, ¿vale? Que es uno de los héroes o de los tíos más grandes que ha tenido este ejército, ¿no? Para mí es el puto amo. El puto Adasho. El puto amo diseñado. Sí, sí. Además era así. Y eso es más o menos 2.500 años antes de la coronación de Sigmar. ¿Y qué pasó en esa época? Pues el interior fue expandiéndose cuando los demás humanos, porque estos tíos empezaron siendo humanos, cuando los demás humanos iban en taparrabos y tribus tribales, Estos ya empezaban a hacer tácticas en la guerra, tácticas mucho más elaboradas, como parecía la falange, como podían ser los carros, ¿no? Y entonces, pues, caros, se llevaban a todos sus rivales y los llevaban de calle, aunque tenían, pues, dos flancos abiertos, principalmente los bárbaros por el norte y los pieles verdes por el oeste, pues no les resultaba muy difícil acabar con ellos, ¿no? Porque eran, simplemente eran tribus que atacaban de forma muy desordenada y estos ya con falanges bien ordenadas y con tácticas muy depuradas, pues, arrasaban con ellos. Y se expandió muchísimo el imperio, ya digo, por el oeste llegó hasta los confines casi de los enanos del caos, por el norte llegó prácticamente hasta el imperio, por el este estuvieron navegando por el océano y algunos asentamientos los ponían cerca de Lustria y estos tíos se movieron muchísimo. O sea, alcanzaron incluso, por decirlo así, el nuevo mundo, ¿no? Sí, llegaron a Lustria, sí, sí, sí. Tenían su imperio era vastísimo. ¿Qué pasa? Que si tú tienes el imperio muy grande, pues, tienes problemas, ¿no? De que luego se generan intereses internos y hay rencillas. Les fue muy bien durante mucho tiempo, hasta que ya las rencillas internas llegaron en guerras civiles y se empezaron a cargar el imperio ellos solos. Hubo un momento de que, además, se le juntaron plagas, se le juntaron varias calamidades, ¿no? Hambruna, de escasez de alimentos, se le juntaron un montón de cosas mientras estaban peleándose entre ellos. Y claro, esto para sus enemigos fue la ocasión perfecta para poder recuperar terreno, ¿no? Es decir, todo lo que le habían quitado, pues, recuperarlo y hasta el propio corazón del imperio, ¿no? Vamos, que primero vinieron rencillas internas y después, con todo lo que pasó, ya los de fuera dijeron, está en la muerte. Claro, ya los veían débiles y dijeron, va, saco. Entonces llegaron hasta el propio corazón del imperio. Entonces, claro, pues, pues los propios habitantes de Necara, ¿vale? Que lo llamaban, ellos lo llamaban el valle fértil, pues, pues, estaban inquietos, ¿no? Y no había ningún rey que presentase un liderazgo claro. Entre todo esto que ocurría, entre estas calamidades... Estos reyes menores, puedo decirlo así, ¿no? Entre reyes menores pegándose entre ellos, los de fuera ya llegando, entre que tenían hambre, un cúmulo de cosas, lo digo. Exactamente. Entre estas calamidades, pues, en Kenry, se alzó un nuevo rey, ¿vale? Que era Setra. Que ya, ya en su juventud, cuando era príncipe, presentaba maneras, era un tío muy lucho en la guerra, tenía, tenía, tenía mucha experiencia militar, era un tío muy bueno, comandando, además que, luego, luego, pues, tenía, tenía un carácter, un carisma muy, muy potente, ¿no? Era bastante egocéntrico, era egoísta, era cruel, pues, todo lo que exige un buen líder en tiempos de guerra, ¿no? Él lo representaba completamente y no le importaba aplicarlo. Y convenció y pidió una posibilidad para hacerse con el, con el reinado del imperio, ¿no? Porque hay que decir que cara a este reino funcionaba como un feudalismo, ¿no? Entonces, había regiones donde casi todas las regiones tenían un rey, ¿no? Había muchos, muchos reinos pequeños donde tu poder llegaba, el límite de tu poder era el límite de tu, el tamaño de tu ejército, el cuanto más ejército, más poder tenías. Entonces, pues, pues este rollo feudalista estaba distribuido por todo el imperio. Entonces, había muchos reyes, pero siempre había un rey supremo, un monarca superior, ¿no? Que estaba por encima de todos, que era el rey de Kenry, que Kenry es una ciudad, para que no lo sepa, la ciudad más grande de todo el imperio de Necara. Y... y el rey de Kenry, pues, era el que... el que... en teoría gobernaba sobre todos y recaudaba impuestos, ¿no? Para... para... para la capital, ¿no? Por decir una nueva cosa. Entonces, era eso. Tenían los reyes... eh... estaban a las órdenes del rey de Kenry, pero tenían su cierta autonomía. Entonces, pues, muchas veces, pues, ese era eso. Pues, la mayoría se estaban... en esta época, la mayoría se estaban disputando el... el reinado de... de que... a ver quién la tiene más grande, ¿no? Básicamente. Y... y entonces, pues, había mucha... pues, por lo que hemos contado, mucha inestabilidad. Entonces, llega Setrad, que llega heredando el trono de su padre, el trono de Kenry, y ve la oportunidad perfecta para... para convertirse en algo más que un simple rey, ¿no? Entonces, es el primer... se convierte... se convierte en el primer rey... rey sacerdote, ¿no? Como se denominaban estos... estos reyes. ¿Cómo? Pues, pues, haciendo... recuperando las... las antiguas religiones de... de Necara y haciendo, pues, que el pueblo fuese mucho más devoto, ¿no? Por ejemplo, uno de los actos más conocidos en el alzamiento de Setra fue que mató a todos sus hijos o sacrificándolos a... a Pra, que es el dios supremo el dios de los dioses de los de Necara que lo conoceréis por hechizos de la luz porque el saber de la luz proviene de estos tíos y uno de los hechizos es la protección de Pra, pues, este... este hombre que está aquí. Ese... ese... ese dios que le da el nombre pues ya sabes... Claro, pues es de estos. Entonces, él hizo un sacrificio, mató a todos sus hijos y según es ese estilo a... a... a Gamenón, ¿no? Que mató a su hija para que le diera viento a los dioses, pues, este es lo igual, se cargó a todos sus hijos en su sacrificio. Cuanto más hijos me carguen mejor me mirarán, ¿no? No, esto vino de perlas porque hubo una inundación inmensa más estilo río Nilo, hubo una inundación inmensa que anegó, anegó todas las orillas del Nilo, bueno, del río Vitae, que en aquel momento se conocía como Vitae, anegó todo e hizo unas cosechas inmensas ese año y entonces, pues, se terminó prácticamente con la hambruna de una sola atacada. Entonces, claro, esto, pues, todo el pueblo interpretó como que él era elegido de los dioses y se convirtió en esto, en el primer rey sacerdote. Y una vez que ya tenía legitimado su poder, ¿no?, pues fue aniquilando sin piedad a todos sus adversarios, ¿no? Pero, vamos, sin ningún tapujo o tú estás en contra mía, pues, te vas al hoyo y así de simple. Y se cargó a todos los reyes funerarios que, bueno, todos los reyes que se le oponían. Hizo una purga muy bestia, se cargó a toda la oposición, todo el mundo estaba muy contento con él, ¿no?, porque si no estabas contento te morías. Entonces, todo el mundo estaba contento. Estabas contento hasta el punto de decir, bueno, es que si no estoy contento a lo mejor a lo mejor no vivo para ver un nuevo día. Efectivamente, entonces, estabas contento de vivir el siguiente día, prácticamente. Bueno, el caso es que el tío pues gobernaba de una forma muy tirana, pero bueno, era eficiente, ¿no? Convirtió un imperio inmenso, quedó caótico, sembrado de guerras, hambruna y peste en un incipiente imperio floreciente, ¿no? y le vino de perlas. Y el tío además que era un máquina en cuestiones de militares estratégicas, pues empezó otra vez a conquistar todo lo que habían perdido y mucho más. El tío ya te digo, o sea, si había llegado hasta casi las orillas de Lustria, el tío ya llegó a Lustria, se sentó en Lustria y le choriceaba las gemas a los hombres lagartos de sus templos, pero sin ningún pudor. El tío llegó hasta más allá del imperio y arrasaba con todo lo que veía, a los enanos incluso, arrasaba las propias fortalezas enanas y se llevaba todo el oro. Y a los orcos igual hizo un esquino y se ventiló a la mayoría de las facciones de orcos que tenía cerca. Hizo unas purgas brutales, pero claro, el hombre este pues conquistó lo que pudo porque como a todos nos llega, como a todos los cerdos nos llega Susan Martín, ¿no? Entonces, él tenía claro que cuando, por ejemplo, cuando llegó una anécdota que cuentan en el trasfondo es que cuando llega el 50 aniversario de su mandato, pues se subió a una de las montañas que estaba en la frontera de la frontera oeste de su reino, se subió a una de las montañas más altas y miró hacia atrás y vio todo lo que había conquistado y estaba contento, estaba satisfecho. Pero miró hacia adelante y veía todo lo que tenía por qué conquistar o lo que le quedaba por conquistar y se sintió pues enfadado, porque no le quedaba tiempo. Navidad se le escapaba. Claro, tenía esa obsesión, él no quería conquistar todo, es que en su mente ya llega más allá de cualquier, yo que sé, por ejemplo, el imperio, el imperio, lo conocido como el imperio, pues al principio pues eran unas tribus que estaban unos por ahí y entonces Simmer los unificó, conquistaron un montón y se sintieron satisfechos, ¿no? Dijeron, vale, pues este tío, más o menos, sí, somos los amos del mundo, ¿no? O sea, se sentían los amos del mundo, pero realmente tenían una porción muy pequeñita del mundo, pero Setrán no pensaba así, Setrán ya tenía una gran porción del mundo, tenía casi una tercera parte de la Tierra y quería la Tierra entera, o sea, quería unirla por los dos lados, claro, veía que no tenía tiempo para hacer todo eso, ¿no? Su ambición era, era insaciable, el tío este, ya te digo que es la leche este tío, el caso es que esta obsesión le llega a tal punto que intenta informarse de cómo de... Alargar un poco su vida. intenta buscar por todos los medios la manera de alargar su vida, entonces pregunta a los sacerdotes más sabios, a tal, y crea con un objetivo de ello, crea un culto, ¿vale? Que le llaman el culto mortuario, que se dedica a reunir a todos los grandes intelectos del imperio para encontrar la forma de evadir a la muerte. pues estos tíos se dedican a estudiar durante años, décadas, ¿no? Comenta aquí, se dedicará a buscar durante épocas, soluciones, para intentar alargar la vida y en última instancia para convertir a Setrat en inmortal. Entonces recibe un montón de dinero por parte, bueno, un montón de fondos por parte de Setrat, les pone en las mejores sitios, a los mejores investigadores, bueno, el caso es que se convierte en aquello en el culto más importante del imperio, ¿no? Que no es decir poco. Aún así, con todos esos esfuerzos no encuentran ninguna solución. Lo más que pueden es alargarle unas décadas más, creo que, si no recuerdo mal, creo que Setrat vivió hasta los ciento y pico años, que fue una burrada, ¿no? Para aquella época, para aquella gente de esa caraña, pero creo que vivió hasta ciento y pico o más, incluso, no me acuerdo muy bien, lo tendría que mirar, pero no me acuerdo, vivió un montón. Pero aún así, con esas, pues llegó el momento de su muerte. Entonces le dijeron, antes de morir, los sacerdotes le dijeron que podrían encontrar otra solución, que le hiciera protegerle con encantamientos y con modificarle, meterle en una tumba hermética, vamos, hermética, hermética de hechizos, ¿no? Protegerle con una tumba tal, para que el día de mañana, cuando se encuentre la forma de poder resucitarle, resucitarle y que pueda gobernar pues indefinidamente. Entonces, pues le dijeron esto de que podía ser la solución esta. Y él aceptó... en vez de alargarle la vida más... es que no lo sabían, no sabían cómo hacerlo. Hacer un Walt Disney, ¿no? Básicamente. Sí, más o menos. efectivamente. Cuando estaba repasándolo leyendo se me vino a la cabeza eso. Y esto va a hacer un Walt Disney. Efectivamente, es exactamente eso. En vez de el nitrógeno líquido, lo van a meter en una tumba, en una pirámide. Que era de encantamientos. El caso es que empiezan las obras, hacen la pirámide más esplendorosa que se haya visto nunca en Necara y le echan un montón de encantamientos. Una burrada, pero como... O sea, si a lo mejor lo normal... Cubos y cubos. Sí, sí, cubos y cubos. Ahí, las puertas, ¿no? Si... No importa cómo se dice esa frase, si... Si en escatima venga. Si en escatima venga. Bueno, pues eso fue así, fue una burrada. De hecho, una vez muerto, siguieron haciendo todos los años sacrificios para potenciar los encantamientos aún más durante cientos de años. imagínate lo que le metieron a esa pirámide. Y se queda, pues eso, un búnker... Un búnker mágico completamente. Ahí, con el Setra dentro, modificado y con todo su ejército que le ha jurado servirle hasta la muerte y más allá, dentro enterrados vivos. ¿Vale? Se cogió a todos su ejército. O sea, aunque estuvieron vivos, los mató, los enterró. A todos su ejército, todos sus hombres más leales, los metió en la pirámide y los enterró vivos. Y a los que... los comandantes más cercanos a él, los momificó igual que él, ¿no? O sea, los hizo momias para que resucitaran como él, ¿no? Y ahí se quedó la historia, ¿no? Metieron a Setra de aquí cuando se murió y el caso es que después de esto, pues claro, hubo un montón de dinastías que querían tener el control de... Se quedó un vacío de poder inmenso y hubo un montón de dinastías que querían hacerse con el liderazgo de... Y bueno, pues había muchas rencias internas, no estaba todo muy claro, pero el caso que lo que sí se permaneció fue el culto a la muerte, ¿no? Que había iniciado Setra con lo del culto mortuario este que se había creado y el culto a la muerte se volvió algo súper importante, cambió la psique de la población de una manera que no se habían imaginado, ¿no? O sea, pasaron de ser un pueblo, pues, que aunque era muy pericoso y tal, no era nada especialmente atractivo a la muerte a un pueblo que la adoraba, porque sí, de hecho, los dioses de la muerte y del más allá se convirtieron tan importantes como Prat, que era el dios supremo de los dioses egipcios. Y claro, también vino con una suma importante de recursos, sí, de fondos para el culto mortuario, ¿no? Entonces, el culto mortuario pasa a ser importantísimo, de hecho, los reyes, el primogénito, en vez de ser el heredero al trono, era el segundo hijo que tuvieron era el heredero al trono, porque el primogénito iba para el culto de la muerte. Entonces, todos los reyes funerarios, a partir de ese momento, quisieron ser enterrados como Setra, ¿no? Para disfrutar luego del nuevo mundo cuando resucitasen y tal. Ninguno se atrevió a hacer la pirámide más grande que la de Setra, porque claro, le tenían miedo... Porque en cuanto se levantara, quizá, pues... Dijera, ¿tú qué pasa? ¿Tú te crees más guay que yo? ¡Zasca! Pues entonces, nadie quería meterse con Setra, aun estando muerto, imagínate lo que había inculcado, pero hicieron ese rollo, ¿no? Entonces, llegó un momento tan absurdo que las grandes metrópolis eran más pequeñas que las propias necrópolis, ¿no? Las ciudades de muertos que se hacían eran mucho más grandes que las ciudades normales y, vamos, se les fue de mano. Sí, sí, sí. En mi opinión, se les fue de las manos. Aquello no iba a terminar bien. Los sacerdotes, poco a poco, pasados los siglos, van descubriendo cosas, más cosas aún, en el tema este de la inmortalidad y descubren la forma de hacerse inmortales ellos mismos. Algo que no desvelan a los propios reyes. Me canxi. Porque, claro, si se desvelan a los propios reyes, entonces ya no les necesitarían y entonces acabarían, pues, perdiendo poder y perdiendo riquezas, ¿no? Y es algo que, claro, ellos no querían perder, entonces, ellos mismos se hacen inmortales, pero se guardan en el secreto. Claro, de todas maneras, estos son, son como los inicios, ¿no? De esta ciencia, Por decir una manera. Es caro. Saben cómo tener la vida eterna, pero no saben cómo tener la juventud eterna. Entonces, ¿qué pasaba? Que ellos seguían envejeciendo eternamente. Entonces, se volvían cada vez más viejos y más cochambrosos, ¿vale? Y como no morían, pues, así hasta degenerar casi momias con patas. De hecho, es un asco, pero bueno. Ahí estaban, al menos. Ahí estaban, al menos. A Setra, yo creo que no le habría importado, ¿eh? No, a Setra le daba igual, yo creo. Entonces, eso es lo importante de esta etapa. La siguiente etapa es la que caracteriza, la que conocerán muchos y es la que ya empieza a hacer, por decirlo de alguna manera, en palabras, de hoy en día, sería un crossover, ¿no? Aquí ya tocan varios ejércitos. Y eso es el principio, es el principio del fin para Necara y el principio del ejército de los Condes Vampiros. Sí, para que entender que no de los Condes Vampiros en sí, sino del ejército de los Condes Vampiros. Y es la atracción de Nagash. ¿Quién es este tío? Pues Nagash es, bueno, luego será convertido como el hombre más importante de la historia de Warhammer. Realmente lo fue, sí, lo fue, porque cambió, cambió muchísimo el mundo de Warhammer. De hecho, lo cambió irreconociblemente, casi. Y este tío era el hijo de un rey y era primogénito. Y como ya sabemos, los primogénitos se van para el culto de la muerte, ¿no? Entonces este, pues, Nagash era casi más, más ambicioso y más tirano que podía ser que Setran, incluso. Porque, hay que decir que Setran, que fuera un puto tirano y un puto cabrón, mantenía bien a su pueblo. O sea, cuando gobernaba Setran, su pueblo era rico. Mientras no me toquen las narices, a ti te va a ir bien. Claro, claro, su pueblo era rico, tenía comida, pero, pero bueno, no dejaba de ser un puto tirano, ese, no dejaba, no dejaba ningún, ningún espacio para, para rebatir, ¿no? de decir, Nagash era peor aún, Nagash era ya aún más egoísta y él solo miraba por sí mismo. De hecho, tanto es así que estuvo en el culto de la muerte, aprendió todo lo que pudo aprender del culto de la muerte, se hizo con 12 colegas, entre ellos estaba Arkham, que luego veremos que es bastante importante para la trama, y se hizo con tantos conocimientos y poder que el tío tenía ganas de más, ¿no? Empezó a ansiar el poder como por encima de cualquier cosa. No se le ocurrió otra cosa que una vez que ya se murió su padre, heredó el trono su hermano menor, pues nada, entrar una vez, matar a los guardias, matar a su hermano menor y con las manos aún manchadas de sangre sentarse en el trono y nadie decirle nada, ¿no? Ya, a ver quién le dice algo, o sea. Claro, que le tose, tanto era el poder de Nagas en aquel momento. Entonces Nagas empieza a asocienarse también con, bueno, como todo Nekara, pero él especialmente, empieza a asocienarse con el culto de la muerte y el conseguir más poder. Entonces se vuelve un estudioso incansable sobre las artes necrománticas y todo ese tema, pero donde realmente da con la clave es en la magia negra. La magia oscura era un tipo de magia que trajeron los elfos oscuros y como diréis, como los elfos oscuros le dan a estos tíos que son más malos que la quina le dan la magia oscura así como así y quedarse sin ser el título de ellos de los más malos. Bueno, el caso es que naufragaron unos cuantos unos cuantos elfos oscuros a las costas de Nekara y en el momento que pasó eso, pues cuando Nagas se enteró, cogió, los llevó hacia hacia su tumba y los dejó ahí. Y llevábamos hacia su pirámide, perdón, bueno, sus instancias, su lugar, su sitio. Palacio, su... No me acuerdo, ahora mismo me voy a donde estaba, pero bueno, en su sitio. Y se los llevó para allá entonces le sacó todo lo que sabían así, torturándoles y aprendió muy muy deprisa, aprendió todo sobre las artes oscuras, aprendió de forma muy deprisa y una vez que ya sabía todo más que los propios maestros pues los mató y los cepilló sin importarle nada y entonces aplicó una ciencia muy perversa que era mezclar todo lo que sabía del culto de la muerte, del culto mortuario este con las enseñanzas que le habían traído de la magia oscura de los elfos oscuros. Entonces, claro, hay un cóctel de la hostia y ahí es cuando empezó a escribir los nueve tomos famosos de Nagas que son los nueve libros donde guarda toda su... y es eso, se vuelven los volúmenes más importantes de la negromancia del mundo. Entonces, ahí es cuando ya empieza a construir el proyecto, empieza el proyecto de su pirámide negra que para los de Nekara que estaban bajo sus órdenes pues era una pirámide más ¿vale? Pero en realidad Nagas ya había resuelto el problema de la mortalidad, había creado un elixir de vida y era un elixir de la eterna juventud en este caso, él sí que le había salido bien porque el tío es un máquina, quieras que no, puede ser un cabrón pero es un máquina y había creado ya el problema y entonces pues realmente para él no era una tumba porque él no se iba a morir nunca. Repartió su elixir entre sus lugartenientes, entre ellos Arkan y claro, los convirtió en esclavos porque cada cierto tiempo se tenían que tomar elixir y el único que sabía cómo hacerlo eran Nagas entonces los tenía ya cogidos por los huevos. Entonces ahí empieza el proyecto de la pirámide negra que es su pirámide supuestamente su tumba pero realmente tenía otras intenciones y entonces le he hecho unos encantamientos brutales tanto es así que decían que incluso a pleno sol la pirámide era fría al tacto era una monstruosidad de la pirámide de hecho la hizo más grande que la de Setra tumillando a la de Setra cosa que luego a Setra la sentó también pero bueno el caso es que la pirámide estaba pensada para canalizar los vientos de magia y claro tanto es el poder que recibe el Nagas en ese momento que empieza a poder invocar muertos de todas las necrópolis que había por Kenry empieza a invocarlos como si fuera nada como nada y crea ejércitos y ejércitos y es la primera vez que se invoca además a los no muertos para esa función y entonces pues se vuelve muy poderoso entonces todos los todos los reinos que podían estar en contra de él pues no tienen nada que hacer porque llega al Nagas con sus no muertos y les aplasta o si no invoca a los propios de aquel lugar y te gastan claro el problema es ese que Nagas va con unos cuantos imagínate que va con 7000 no muertos el otro saca un ejército de 15.000 en las primeras contiendas matan a 7000 de los otros y esos pasan a formar parte del ejército de Nagas y entonces multiplica sus fuerzas por dos entonces es una locura los demás reyes los demás reyes sacerdotes no tienen nada que hacer contra Nagas separados uno por uno ¿qué pasa? pues que bueno pues la tiranía de Nagas es tal que pasa lo que tendría que pasar que al final salen alzamientos y y entonces pues pues se juntan todos los reyes los sacerdotes contra Nagas y asedian Kelry la derrota es aplastante porque los sacerdotes funerarios hasta ahora habían estado neutrales habían estado al margen de todo esto pero claro vieron que Nagas ya tenía mucho poder y que los próximos en la lista negra de Nagas podían apoyarse hacer ellos para que no pudieran reproducir ningún hechizo que ellos supieran y Nagas también para eliminarle a él y entonces pues ya en ese momento toman partido y se ponen del lado de los reyes funerarios pasa una cosa muy importante en los reyes funerarios es que utilizan por primera vez a los constructos los constructos eran estatuas inmensas que ponían en las puertas de las tumbas para proteger al que estaba dentro y eran estatuas que representaban a dioses y tal entonces los reyes o los sacerdotes funerarios habían descubierto una manera de poder anclar el alma de un guerrero antiguo un guerrero de los propios que murió ya hace tiempo de los propios reyes funerarios anclarla a un constructor entonces tener un constructor con la habilidad del alma de un guerrero entonces consiguieron hacer de esa manera consiguieron hacer mover a los a los constructos y gracias a esa ventaja militar pues pudieron arrasar con el ejército de no muertos de Nagas entonces por ejemplo el gigante de huesos que hay de Kenry realmente no es un gigante que esté muerto y sea un levantado sino es una estatua de un gigante que representa un esqueleto gigante entonces realmente es de piedra no es de huesos pero bueno se llama Coloxo Coloxo Necrolítico además y bueno el caso es que los reyes funerarios consiguen echar a Nagas y Nagas al final bueno realmente se lo querían cargar pero gracias al último sacrificio de Arkhan le dijo a Nagas quédate tú aquí chato yo me voy te espero te espero fuera tú tú quédate aquí un rato yo te espero fuera yo vuelvo yo vuelvo que yo vuelvo y el otro venga vale lo que tú digas Nagas tú desmiamos oh te quiero mucho entonces pues como Canelo la primera muerte de Arkhan que ya vendrán luego muchas otras esta fue la primera muerte de Arkhan y Nagas consigue escapar gracias a que le salva el culo a Arkhan entonces Nagas se pira se pira hacia el norte del imperio de Necara y en una región que hoy día se llama la desolación de Nagas construye una torre inmensa una fortaleza que se llama Nagasisar y allí bueno pues esto se explica esto se explica mejor más que en este libro se explica mejor en el libro de los contes vampiros que te cuentan como Nagas llega allí a Narcissar se hace con el terreno luego sale la estirpe de los estrigoi de esa zona y tal pero bueno eso ya es otra historia así que dejémoslo con que Nagas se vaya a la fortaleza y pasan siglos de hecho sin que Nagas haga nada pero claro la semilla de Nagas ya había corrompido gran parte de de allí de Neskara y lo corrompió de tal manera que había un gente de gente seguidora de Nagas por decirlo de una manera por ejemplo Lamia el reino de Lamia que luego acabarían siendo los vampiros de Lamia el reino de Lamia consigue en el tiempo que Nagas desaparece y llega y llega a reinar Alkadisar que es el nuevo rey el nuevo setra por decirlo de una manera el nuevo rey todopoderoso de Ken Rino y en ese periodo pues en Lamia por ejemplo consiguen extraer uno de los volúmenes de Nagas de la pirámide negra y gracias a ese volumen consiguen crear un elixir de la vida eterna lo que pasa que como no tienen la habilidad de Nagas pues le sale chungo entonces le sale un elixir un poco chungo y que pasa pues que de ahí surgen los primeros los primeros vampiros el elixir si les da la vida eterna pero con todas las cosas malas de los vampiros o sea sed de sangre y cosas así así que nada ahí salen los primeros vampiros y y el reino de Lamia pues pues reina durante un tiempo de esta manera ¿no? están un poco encubiertos ¿no? de la zona no llaman mucho la atención matan de forma selecta y y intentan no dejar rastro ¿no? pero poco a poco Lamia que bueno la reina de Lamia Neferata sigue todos sus acólitos les da el elixir este para tenerlo bajo su control y así hacerse cada vez más fuerte ¿qué pasó? pues que cuando llega al poder a cada alcalizar si es que son un hombre me va a costar me va a costar alcalizar cuando llega al poder alcalizar pues aquí hay mucha tontería unió a todos los reyes funerarios bajo un estandarte que es suyo consiguió gracias a su carisma consiguió unirlos a todos y su pericia militar intenta poner orden en el imperio nada más que se entera de lo que pasa en Lamia pues pues va hacia Lamia con un ejército de no muertos ¿no? esta es la mía de reconquistarlo además ahora tengo aquí a subordinados que son de mi cuerda además se pone muy contento por lo de la fórmula del elixir de la sangre ve que que hay gente que sigue su trabajo y tal y eso lo alegra mucho y entonces los coge con los brazos abiertos y entonces provocan otra segunda guerra ¿no? después de unos ciento y pico de años provocan una segunda guerra pero acá a alcaguisar que no es tonto pues los manda a freír espárragos y le manda de vuelta a donde habían salido ¿no? cogen reconquistan Lamia acaban con acaban con casi todos los vampiros y mandan a Anagas otra vez de vuelta a Anagasisar con el rabo entre las piernas entonces esto cabrea muchísimo a Anagas pero sobremanera y llegar hasta hasta el punto de decir si no reino yo Necara pues que se mueran todos si no puedo reinar los yok no los vaya a reinar mi dios exactamente y entonces envenena el río el río Vitae que en aquel momento se llama Vitae pues pasa a llamarse río Mortis porque toda toda la cosa que toca lo mata y entonces pues eso Necara sufre unas plagas brutales enfermedades diez manas bueno decían que mataron a a nueve de cada diez personas de Necara el acontecimiento del río Mortis y bueno se queda aquello diezmado entonces Anagas aprovechó eso fue tan calpante hacia hacia Kenry nadie se le ponía resistencia porque no había nadie para que se le pusiera resistencia y según iba 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 llegando iban cruzando más sus filas del ejército de todos los muertos que se iba encontrando y y ya Kenry la poca gente que había allí pues se lo ventila y el último que queda es el propio rey que es Alcadizar joder y le coge preso y en su crueldad Anagas dice vas a quedarte vivo para ver lo que voy a hacer yo con tu tierra se lo vuelve a coge absorbe todo el poder que ha habido acumulado en aquel tiempo la pirámide oscura ¿no? y llega a Anagas se recarga las pilas el tío se vuelve la polla de la hostia de poderoso se come unas pílulas de piedra bruja y dice venga pues lo vamos para Anagasizar vuelven a Anagasizar que tenía todo preparado para hacerse un ritual de la polla y empieza el ritual maligno este el ritual de los muertos vivientes ¿no? y es un ritual pues que pretende pretende resucitar a todos los muertos del mundo para que estén bajo su control y así conquistarlo de una sola atacada ¿no? conquista fácilmente a los vivos no hay problema entonces el tío empieza a hacer su hechizo hay una explosión de energía tremenda resucita a un montón de muertos de la zona más cercana que estaba que eran de cara los resucita se impregnan todos de una energía brutal las pirámides que de los no muertos de los reyes funerarios también se impregnan de esa energía bueno el caso es que se monta un piposte de tres padres de cojones ¿qué pasa? que bueno pues que esto esto llama la atención de otros habitantes del viejo mundo que no solo eran reyes funerarios sino había más gente por ahí purgando los enanos ya estaban ahí los elfos ya llevamos bastante tiempo ocupados los hombres los hombres que estaban en tapas la voz aún seguían ahí y bueno y aparecen supuestamente cuentan los relatos que en la celda de Akatsisar del último rey de Nekara pues aparecen dos seres ratunos vale con una espada de piedra bruja pura y tal y le levantan como pueden porque el tío estaba hecho unos zorros levantan como pueden le llevan a la sala del trono de Nagash le dan dos palmaditas en la espalda le dan dos palmaditas en la espalda y dice mira ahí tienes al tío entonces lleno de odio y rencor lo único que le que le movía en aquel momento porque no tenía fuerza para nada lo único que le pagaba era odio y rencor de todo lo que le había hecho Nagash pues en el momento que Nagash estaba ahí borracho de poder borracho de magia imaginando ya su victoria próxima de levantar a todos los muertos pues en ese momento el hombre este pega un salto ahí con la espada y se la mete en el corbejón y ala Nagash al hoyo que era una explosión de la polla sale energía por todos los lados todo ahí Nekara que era inundado de energía de la magia negra oscura esta de Nagash y tan pronto como los muertos estaban resucitando por todo Nekara pues tan pronto se desplomaron y así fue el final de este gran héroe entre comillas gran villano como quieras llamarlo así fue ¿qué pasó? pues que a todos los no muertos bueno a todos los no muertos perdón a todos los muertos los resucitó por un instante bajo su control pero ¿qué pasó con los reyes funerarios que fueron las pirámides de los reyes funerarios que fueron tocados con esa magia? pues que funcionaron de una manera un poco distinta entonces los resucitaron pero gracias a los encantamientos de las pirámides resucitaron con con plena conciencia de ellos mismos topochos topodridos ¿vale? no nada comparado con los que se le había prometido ¿no? me habían prometido que resucitarían todos bellos y hermosos en el jardín del edén como menos ¿no? ahí en el mundo de las maravillas y se despertaron en una tierra putrefacta ¿vale? todo lleno de muertos ellos podridos hasta las trancas se despertaron pero se despertaron con con conciencia plena ¿no? o sea fuera de la voluntad de Nagas y totalmente autosuficientes bueno ellos no sabían nada de nada o sea claro ellos no se enteraron de nada ellos de repente se despertaron allí claro que pasaba que se despertaron todos a la vez un rey el padre del rey el abuelo del rey el bisabuelo del rey el tatarabuelo del rey todos a la vez entonces todos reclamaban lo que era suyo claro lo que era suyo era suyo en su momento para él pero claro a preguntarse todos ellos a la vez pues todos para ellos era todo suyo entonces se montaron allí unas guerras de la hostia unas batallas campales en todas las necrópolis de la leche todos ahí matando que si esto era mío no porque era mío antes no porque yo soy tu padre porque vas a hacer lo que yo te diga que soy tu abuelo entonces ahí nos arrancaban con tonterías además habían tenido un despertar un poco turbio no habían despertado con un buen pie y ya para que me digas que tal claro y aquello se montó un piposte de la hostia y se pegaron durante días estuvieron pegándose qué pasa que los sacerdotes funerarios no se habían muerto y eso no les había pasado nada ellos ni habían resucitado ni nada ellos como ellos iban por otro lado ellos ya eran inmortales de por sí porque habían descubierto la manera de hacerlo aunque estaban topodridos allí topochos pero bueno eran inmortales entonces qué pasa dicen habrá que poner aquí una solución porque que se maten todos estos así claro que además se despertaron ellos y todas sus huestes que encerraban en las pirámides porque como hemos dicho estos eran habituales de morirse y matar a todos de su cargo con ellos los metían en la misma pirámide pues los sacerdotes funerarios dijeron aquí la que ha liado el pollito la que ha liado el pollito y entonces dijeron me voy a tener que poner orden entonces ¿a quién me han dado para poner orden? pues el único curiosamente que no se había resucitado era Setra estaba él metido ahí en su pirámide porque su pirámide era tan chachi guay que ni la la fuerza energética de la explosión de Nagas había conseguido penetrar entonces Kate que era el sumo sacerdote del culto en aquel momento que era el más antiguo y más sabio pues dice venga que cojones vamos a despertar aquí al jefe al boss vamos a despertar al boss entonces nada rompen los sellos de la pirámide blanca pero bueno rompen los sellos y nada y empiezan los cánticos tal tal tardan unos días y resulta porque se necesita la Setra pues tiene su hacker y en esto que se abren las puertas sale Setra todo cabreado con todas sus legiones que eran todos además legiones de élite las más burras de entre las burras que ha habido en toda la historia de Kara y empiezan a repartir esto para allí como si fue como si quedaban solos y todos los los que se oponían a él pues acaban hechos añicos o sea claro aquí ya no vale lo que había hecho en la vida también le necesitaba hacerlo en la mundo con enorme aquí 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 claro aquí no valía con matar con un simple espadazo aquí había que joder los huesos hasta pulverizarlos y ahora les dejó ocho añicos y nada una vez que ella puso orden en su casa le dijo a los sacerdotes funerarios venid para acá que me vas a explicar lo que ha pasado te ha cogido al caté por banda enséñame enséñame todo lo que sabes y además me vas a explicar qué coño ha pasado aquí le tiraron ahí horas y horas además que aprendió algo de de magia de los de los sacerdotes ¿no? para poder controlar a los a los reyes funerarios que no sea solo por la fuerza si controlarlos también a través de la magia y tal y entonces aprendió algo de esto y dijo bueno pues yo voy a ser el único que no me duerma los demás que me sobran a la piltra y mandó a todos los reyes funerarios a sus respectivas tumbas y puso a un sacerdote en cada una de ellas para que le vigilase y que no se despertase entonces decía cuando necesita uno lo despierto venga con sus legiones y que venga a echarme una mano cuando termine con él venga que se vuelva otra vez a la piltra y ahí ya llegaríamos a lo que es el trasfondo actual y eso es como hasta ahora que es el eterno el reinado perpetuo que le llaman que es Setra gobernando a todo a todo un cementerio de no muertos y así es como muchas cosas que no pueden dar pero bueno yo creo que Setra no hace falta entonces Setra cuando ya termina todo esto pues final es volver a reconstruir todo en cara y volverlo a dejar como estaba antes como lo había dejado él incluso más si puede y bueno esta es la historia y así os la hemos contado ahora que ya sabéis más sobre los reyes funerarios o algunos saben simplemente los reyes funerarios es hora de más concretamente las unidades que tenían de que eso componía este ejército bueno para empezar diremos como funcionaba con los reyes funerarios bueno la táctica de los reyes funerarios se basa muchísimo en la magia como habéis podido notar en el trasfondo pues están siempre presentos son los constructors y son los los arqueros a diferencia de los condes vampiros que no tienen disparo entonces la magia pues la magia porque tienen magias hechizos bastante curiosos yo recuerdo que tenían hechizos de disparar dos veces por turno que era una burrada con lo cual aquí a lo mejor se puede representar ese hechizo con que aumenten la velocidad de recarga de las flechas o que simplemente disparen dos a la vez si no se imagino que tendrá más que ver con la velocidad con la velocidad de disparo si tenían hechizos de movimiento que se hacía moverse porque como no podían marchar como eran no muertos y no podían marchar no podían correr tenía lo extrapolado en el juego en el Total War pues no podían marchar porque tenían hechizos que le ayudaban de hecho en el Total War hay un hechizo parecido para los para los cones vampiros que es la dos a la cabra que les hacía más rápido pues este hechizo seguramente fuese igual cuando tenían hechizos de potenciación que más además a la vez que cuando tirabas un hechizo de potenciación a tus propias unidades hacía resucitar a tus unidades tenías una probabilidad de resucitar a gente tú le tirabas un hechizo de potenciación a una unidad para que disparasen dos veces y si había tenido bajas pues tirabas un dado y se te podía resucitar X gente entonces tenían una sinergia entre sí bastante buena y principalmente era la potenciación de hechizos de hacer tus unidades más tochas de lo que son porque en un principio son unidades bastante endembles todo lo que nos referimos a los esqueletos igual en el que pueden ser los conde vampiros que los esqueletos son de mirarme y no me toques un poco más pues en este caso es igual es que sea mucho más y todas esas unidades conseguían esto conseguían salvar el día por decirlo de una manera con hechizos de potenciación y se basaba mucho en la magia el otro punto fuerte eran los disparos por ejemplo que he comentado que al ser un es un ejército de no muertos con disparo tienes arqueros que disparan muchas flechas por turno gracias a los hechizos y encima luego los disparos que tienen ellos es que no fallan o sea no suelen fallar no tienen son son bastante precisos si no son muy precisos pero siempre van a dar algo en el juego se representaba en el juego de mesa se representaba con que tú por X cosas X circunstancias de la situación de tus arqueros en el juego pues tenían penalizaciones al disparar a lo mejor pues disparar porque el objetivo que estás disparando está muy lejos entonces tenías una penalización porque porque me había movido el turno anterior entonces pues tienes otra penalización porque no sé qué no sé cuánto no ibas acumulando penalizaciones entonces a lo mejor un disparo que a lo mejor antes era fácil con el número de penalizaciones pues se convertía en muy difícil ¿qué le pasaba a los reyes funerarios? que a eso se las sudaba ellos siempre pactaban al mismo número y siempre daban con el mismo número entonces todas las penalizaciones se las ventilaban entonces se les convertía dentro de que no tenían una buena precisión no tenían no tenían una buena habilidad con el arma proyectiles aún así ellos no tenían ningún penalizador con lo cual solo iban a acertar casi siempre que acertasen mucho pero siempre acertaban igual por decir de una manera tenían un rango de acertar igual siempre daba igual lo que pasara la media la media era absoluta siempre daba igual tenían tenían una habilidad proyectiles muy baja con lo cual hacía que fallasen pero siempre fallaban igual de alguna manera los demás ejércitos como los elfos pues tenían según la situación podían acertar mucho podían acertar mucho como vamos a ver ahora con los elfos silbano que van a salir entre los días claro podían acertar mucho pero si la situación cambiaba a lo mejor acumulaban tantos penalizadores que fallaban mucho pero a estos tíos se la sudaba entonces eso era también un sello de identidad de este ejército el último sello es los constructors que son verdaderas animaladas en el sentido de que eran bichos que tenían la mayor resistencia del juego en Total War no hay un de hecho de esto lo hemos estado hablando antes no hay un equivalente a la resistencia creemos que puede ser la vida lo más parecido a la resistencia que pueda si no está muy bien no está muy bien planado pero bueno el caso es que si realmente la resistencia el equivalente a la resistencia es la vida imaginemos por ejemplo estabas hablando que el gigante tiene 11.000 de vida en ultra exactamente bueno pues la equivalencia en el juego de mesa el gigante tenía si no me equivoco tenía resistencia 6 resistencia 6 o resistencia 5 los constructors había constructors de los reyes funerarios que tenían resistencia 8 ya imaginaros la diferencia en una escala de la escala es del 1 al 10 vale entonces la resistencia era la más alta del juego con diferencia tener una resistencia brutal como se representará esto en el juego pues imagino que con bichos de muchísima vida muchísima vida a lo mejor tendrán poca armadura pero tendrán una cantidad de vida ingente bueno les impactaban fácilmente pero les costaba mucho herir lo típico que les rebotaban las flechas básicamente no tiene otra analogía lo que le pasaba a los gigantes que no debería pasarles pues a estos sí más o menos más o menos el caso es que bueno pues las infinges eran o sea incluso los cañones les costaba bueno les costaba un poquito más impactarle con esos tres pilares pues era como como hacían su victoria a los reyes funerarios tenían pues eso pues la magia que contaban mucho con ella los constructos que era su su tanque o por ejemplo por decirlo de alguna manera eran sus tanques y luego pues el disparo que la colgo con los turnos iniciales empezaban diezmando a las a las tropas un modo de juego muy interesante y que si a ver como lo plasma sí porque el problema es como lo plasmarán porque dado que tienen los condes vampiros yo creo que van a tirar más por hacer unos condes vampiros egipcios esperemos que no pero yo apostaría más por algo así obviamente no creo que vayan a no creo que no vayan a meter a los constructos vamos yo creo que van a estar pero bueno todos pero bueno habrá que verlo al fin lo vamos a comentar ahora a los que creemos que van a meter y los que no como bien ha dicho Neufra ahora que ya hemos hablado de como sus tácticas o vamos a hablar de las unidades que disponían estos reyes funerarios bueno pues empezamos como siempre con los comandantes vamos a empezar primero con los personajes legendarios que creemos que pueden ser evidentemente y seguramente meten a Setra seguro el eje vertebral de este ejército es su espíritu por decirlo de una manera si os fijáis también en la historia hemos empezado a hablar de que el componente fundamental era Setra y al final de la historia vuelve Setra entonces todo se mueve alrededor de Setra y de Nagas y como Nagas pues no es de este ejército o no debería ser de este ejército pues entonces el que nos queda es Setra y Setra el imperecedero que es como se llama seguro que estará o vendrá pero probablemente con su montura de carro imagino que espero o espero que le hagan con su carro especial porque Setra tenía un carro para él de hecho no te lo podías elegir a pie o sea tú a Setra cuando elegías obligatoriamente iba con carros con su carro que volaba más que en vez de ser una bicuádriga o como se llame los carros con dos caballos él tenía cuatro era una cuádriga y bueno pues con sus objetillos mágicos y bueno pues este principalmente va a ser un melee que tenga a lo mejor algún hechizo no sé si le pondrán porque en teoría este hombre era de nivel 1 o sea sabía lo justo lo que le enseñó lo que le enseñó al final y ya está y no sabía más de hechizos sabía lo justito entonces pues nada pues el hechizo que le meterán pues era del propio saber que eso tampoco lo hemos dicho estos tíos tienen dos saberes principales bueno tres saberes principales el saber de la muerte el saber de la luz y el saber de Necara que es su propio saber entonces probablemente pues vendan con dos sacerdotes yo creo que vendan con dos sacerdotes no sé si meterán el de la muerte porque la muerte es muy carismático de Arkham ¿vale? sí pero del lado malo por decirlo de una manera del lado malo de los reyes funerarios que es Nagash es Arkham entonces los reyes funerarios lo tenían o sea cuando jugabas con reyes funerarios en el juego de mesa tú podías elegirte un hechicero del saber de la muerte entonces probablemente lo puedan poner no creo que tengan quizás lo pongan más como héroe pero no sé sería el primer DLC que sale un tío que sale con con tres saberes ¿no? sí me parece que no bueno no estos los 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 hombrecillos estos los 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 fósil vanos van a salir con tres saberes tienen tres tienen el sombras vida y otro que ya hemos visto que era el de las bestias para y sombras vida y bestias ¿no? para Durzu Durzu al menos tiene el bestia no sé si tiene unos personajes con propios pues a lo mejor a lo mejor a estos también le sacan los tres saberes el de la luz el de cara porque la luz por ejemplo ya está el de la luz y la muerte está desde el principio eso no hay problema el único que tendrían que sacar nuevo es el propio del ejército que se entrecara como puede ser el saber de los salvajes de los de los de los hombres bestia pero eso no hay ningún problema entonces probablemente a estos les saquen y a Setra pues le pongan un par de hechicillos de no sé si les pondrán todos o no sé en teoría le tendría que poner poco porque sabe lo justifico en teoría tendría que ponerle pocos pero ya hemos visto que ya sí que hay algunos que no tienen tan poco y les ponen todos entonces a este le pondrán esa verde en el cara y te puedes elegir el que quieras luego vendría la reina cálida vale que para mí este personaje es muy muy vasto tiene una historia muy chula que bueno ya que eso nos contaba antes todo el trasfondo al dedillo no nos vamos a meter en el trasfondo de estos hombres porque si no no acabamos nunca pero si tenéis oportunidad de encontraros por ahí los relatos de la reina cálida os puede interesar porque además hay unas broncas con la reina de Lamia que era Neferata hay unas broncas entre las dos de la hostia de hecho este es un personaje anti-vampiros o sea es especializado en contra de los condes vampiros tiene un odio muy profundo contra ellos si si tienen un odio muy profundo a Neferata que fue la primera vampira y le tiene mucho odio entonces se dedica a matar vampiros a distro siniestro y la historia de esta tía es muy chula porque también vuelvo a repetirlo de la película de la momia me recuerda un poquito al rollo que se traían las dos tías en la momia 2 que eran dos reencarnaciones del amante del hechicero este que es la momia el tío calvo este y luego la esposa del pistolero el protagonista el George de la jungla el George de la jungla como dice y se trae un rollo muy chungo entre las dos pues aquí lo de calidad y lo de Neferata es otro parecido es otro guiño parecido que meta la calidad pues es muy probable pero yo no sería de las primeras que metería no sería de mi primer pero es posible es posible que la metan no diría que no la campaña probablemente le pongan ventajas al disparo igual que a lo mejor a Setra le pongan ventajas para los carros que siempre meten un guiño ahí en las campañas que da algún bonus todos los personajes dan un bonus distintos pues en Setra estaría más enfocado a los carros y a calidad estaría más enfocado a lo que es el disparo creo que le daría bonus a los arqueros luego estaría Arca en el negro que dependiendo de lo que sea nuestro viejo amigo yo no sé si lo veo en este ejército y se lo guarden para un ejército que venga con Nagas por ejemplo entonces ya sea ahora cuando salga el viejo amigo que será dentro de unos meses o ya sea dentro de unos años cuando saquen a Nagas que dice mucha gente que Nagas no puede salir ahora y tal y que saldrá para el fin de los tiempos cosa que yo no veo porque todavía no he visto ninguna cosa que haya salido de Total War Warhammer todavía no he visto ningún solo guiño al fin de los tiempos y espero no verlo esperamos no verlo esperamos no verlo y entonces Nagas puede salir ahora como puede salir dentro de un año como puede salir dentro de tres da lo mismo yo creo que no va a tener fijo y tiene más sentido que salga cuando salgan los reyes funerarios que lo que salga en otro momento aunque sea gratuito con su facción propia como hemos dicho antes pero bueno si o no siendo gratuito pagando y tiene su facción propia sabes pagas la facción de Nagas que te metrá Nagas arcar el negro y Neferata por ejemplo que ya lo tiene para adelante y le sacas con las monturas esas que salían en el fin de los tiempos si quieres o no como quieras hacerlo de bonito en los derechos que te haya accedido el curso dependiendo de eso pues allá tú con tus cosas pero ya te digo yo todavía no he visto ningún guiño expreso al fin de los tiempos y espero verlo y volviéndonos a centrar en las unidades pues Arkhan Arkhan ya te digo Arkhan no sé si lo sacarán con los reyes funerarios o se lo reservarán para cuando saquen con Nagas porque es que la verdad es que yo creo que es el millhouse de Nagas así que tiene que salir con él si el viejo amigo es Nagas probablemente lo saquen ahora no sé si lo sacarán con Nagas y por ahora nos referimos a más o menos a abrir ahora es espacio corto de tiempo dentro de dos años así que no lo sé no lo sé si lo meterán con los reyes funerarios yo apostaría que no pero bueno todo luego no sea que nos sorprenda luego está el gran girofante Kateb girofantes como denominan a los sumos sacerdotes más gordos a los sacerdotes del culto mortis o los más tochos del culto mortis pues son los girofantes y normalmente son los que controlan la magia en el campo de batalla o sea el ejército de reyes funerarios está sustentado por magia como es el coso de los conde vampiro pero bueno esto no se ha reflejado para nada en el juego pero bueno es una cosa a tener en cuenta entonces cuando mata bueno supuestamente cuando matases al conde vampiro que lleva o al negromante que lleva al ejército el ejército se tendría que ir desplomando poco a poco bueno pues el que manda el que lleva al ejército en el caso de los reyes funerarios siempre es un hierofante y el hierofante es el único que lleva al ejército no hay más y si muere ese tío se desploma el ejército entero vale entonces el gran hierofante Kateb pues es uno de estos y este yo creo que se lo metan seguramente sería la variante mágica del contrapunto mágico de Setran metes a Setran y metes a Kateb pues punto y contrapunto el caso es que este se lo tendrían que inventar porque quiero recordar que no había miniatura ni imágenes ni nada tendrían tendrían hay que tirar de imaginación si quieren si tendrían carta blanca para hacerlo como quieran podrían hacerlo parecido a un sacerdote funerario pero bueno lo hacen más tocho y con más alhajas y ya está pero yo creo que a este si que lo metan por eso por hacer el contrapunto de meter uno como han hecho con el negromante y con el vampiro que sacaron al principio Manfred y Henry Kerler y metieron el contrapunto de los vampiros y de los negromantes pues igual que aquí aquí meterán el rey funerario por excelencia que es Setran y el mago por excelencia que es el hierofante que es este hombre que es el caté luego los comandantes estaría el rey funerario estándar vale o sea como siempre hay un general tal rey funerario estándar luego estarían los sumos sacerdotes que no sé si los meterían porque no se han metido en el caso del caos en el resto no han metido comandantes genéricos magos ah bueno si en el caso de los condes vampiros se dieron al sumo negromante este es parecido a Kenry pero pero es tal pero quitando esos dos casos los demás no se han metido entonces este puede meterlo o no luego vendrían los héroes que estaría el heraldo que sería como el rey tumulario de los condes vampiros igual es un personaje espejo tiene otro estilo de armas pegado de otra manera luego estaría por ejemplo vendría un héroe legendario que bueno como no hemos visto ninguno quitando los espectros estos de clan pero bueno no sé si veremos ahora yo imagino que si meten a este tío seguramente lo metan como personaje legendario como comandante pero bueno este tío es muy vistoso es muy te acuerdas que te decía yo no sé si lo meterán por rollo cool este sería también rollo cool y sería pues eso el príncipe apotas que me ha dado un hombrecito también pero bueno apopas se lo perdonamos eso príncipe apopas la f está hecha con una ph entonces hasta que no lo he visto bien apopas bueno este tío supuestamente es uno que está hecho de escarabajos volvemos otra vez volvemos otra vez al rollo de lo de la momia acuerda que el tío tenía escarabajo por todos lados si que le tiraron en vida porque le castigaron pues esto es lo mismo es el mismo rollo está lleno de escarabajos y está formado por escarabajos entonces puede volar y todos estos rollos y bueno es la leche este tío es la leche hay miniatura de él también además que son así todos escarabajitos y tal y está muy interesante un gustazo verlo de frente si este sería el rollo este sería por poner personajes espejos este sería como la banshee o la banshee igual además es que es el mismo va del mismo rollo va con una daga va asesinando a la gente y y se mueve así muy rápido y escurridizo y probablemente le pusieran el rollo etéreo probablemente o el mismo el mismo rollo porque va de ese mismo palo como son todos escarabajos pues a no ser que vayas con un lanzallamas pues pegarle hostias tampoco a la larga a la larga lo mejor matas a todos los escarabajos pero te va a costar pues lo mismo que con los etéreos le pasa lo mismo otra cosa que no he dicho de las monturas de los reyes funerarios vale que es importante monturas son tienen carros de guerra o sea puedes montarlos en carros de guerra aparte del especial de ser en esfinge de guerra y luego algo que era muy carismático de ellos en la edición pasada que no sé si lo mantendrán en la alfombra voladora ¿en serio? va en serio tenían un artículo que se llamaba un objeto mágico que se llamaba alfombra voladora tú lo comprabas y el tío podía volar bueno entonces bueno en la alfombra voladora de hecho en esta edición en la octava edición en la última edición ese objeto mágico lo hicieron para varios ejércitos y en general bueno lo hicieron común creo creo recordar que lo hicieron común y como llevaban nanos pues de eso no estaba muy enterado pero lo hicieron común para todos los ejércitos y podías comprarle con cualquier ejército pero era antiguamente era solo exclusivo para los reyes funerarios ese objeto mágico y y era muy habitual ver un príncipe o un rey funerario montado en alfombra voladora mira como aladín pero si, si, si se podía montar entonces no se si podrán va a verse curioso no se si si pondrán esa montura como montura como contrapunto volador no para menterte una montura voladora que además esta gente no tiene muchas voladoras no tiene no tiene muchas pero si es un contrapunto un poco pero bueno con el vampiro que si que tienen más voladoras y una pesadilla y de hecho a ver porque era un sello de entidad si había muchos otros ejércitos con carros porque eran los únicos el único ejército que podía hacer unidades de carros o sea eh sé que estamos hartos de ver aquí en el Total War que tú coges compras una unidad un carro vale y te salen tres carros o cuatro carros eso no pasaba en Warhammer tú comprabas un carro de los del caos y te comprabas te plantaban un carro un carro y ibas solo por el campo de batalla te ponían un comprabas un cañón enano y era un cañón y era un cañón y te comprabas un te comprabas un carro con los altos elfos y te tirías un carro entonces ¿qué pasaba con los reyes funerarios? que te podías hacer unidades de carro o sea poner unidades de más de un carro lo que básicamente lo que Total War parece normal en el tablero sería una singularidad propia de la raza bueno luego estaban los príncipes que no sé si los meterán imagino que sí extrapolando para hacerlo así de una manera rápida en el caso de los conde vampiro el heraldo es el rey el rey tumulario y los príncipes es el vampiro la vampiresa que viene pues esto es igual esto vendrá el heraldo y vendrá el príncipe y vendrá el rey y no sé si vendrá el sumo sacerdote imagino que sí así que esos son los héroes que hay que hay disponible bueno luego el sacerdote que es el mago normal que seguro que vendrá con todos los colores y luego el necrotexto puede que lo metamos sí el necrotexto es una cosa que se inventaron un poco gilipollezca que se inventaron en esta última edición que a nadie le gustaba y a mí me sigue sin gustar pero bueno tenía su utilidad era era una especie del negrero ¿vale? los típicos negreros esclavistas los capataces que salen con el látigo dándole a los tíos para hacer la pirámide más rápido pues este este hombre no sé si podría llamarse héroe sinceramente pero bueno pero bueno supuestamente las ventajas que te daban eran tu ejército si llevabas colosos si llevabas como el tío era realmente era una especie de escultor también era un negrero pero también era un escultor era quien se encargaba de las obras y entonces pues si llevabas constructores a la batalla pues te hacían los constructores más guays y daba como inspiraba inspiraba tus unidades que tuvieran furia asesina y cosas así si lo metías dentro de la unidad como todas sus habilidades se limitaban porque luego el personaje era una birria no tenía nada como todas sus habilidades son de potenciación eso parece ser que aquí no lo hacen porque como no puedes meter personajes dentro de las unidades y potenciar a otra unidad que no sea el mismo es algo extraño no hay ningún héroe que le dé un bufo concreto a una unidad concreta no hay por ejemplo que sea un señor del clan de los enanos que le dé un bufo a los martilladores entonces como eso no se estila pues yo creo que este personaje no lo metan directamente si faltarían las unidades como tal bueno las unidades como tal como hemos dicho lo principal de estas unidades son los esqueletos por un lado y los constructos por otro entonces los esqueletos que hay los guerreros esqueletos que son la base de la base o sea lo más mierdero que te puedes encontrar que van con lanzas pues imagino que los meterán o con lanzas o con armas o una mano que serían los típicos que te pone con escudo y luego con lanza como pasan los hombres best entonces imagino que irán igual y luego estarían los arqueros esqueletos con arco es una singularidad el hecho de que tengas arqueros esqueleto respecto a lo que ya hemos visto en los conde vampiro pero si pero bueno es su rol luego tendrán jinetes esqueletos jinetes con arco también además con vanguardia para lo que eran para lo que costaban y tal para lo que eran estaban bastante bien y estos eran como la los jinetes esqueletos normales eran como como la caballería pesada muy entre comillas lo de pesada porque estos tíos no pasaban ninguno de armadura ligera ninguno o sea que la armadura más mierda que podías llevar llevaban estos tíos pero supuestamente se habían quedado en la edad del bronce o bueno algo parecido a lo que pudiera ser la edad del bronce de warhammer y no habían llegado a límites muy altos en lo que es una concepción de metalurgia y tal con eso se representaba que llevaban armaduras un poco más ligeras que el resto del ejército y entonces los jinetes esqueletos para ser una caballería era bastante birria luego están los guerreros esqueletos que esto sí que será que será una unidad de investigación como los bárbaros con jabalina como los caballeros con arco con los hombres de arma con arco de Bretonnia serán iguales serán exactamente iguales ya está no tendrán nada más interesante luego están los carros de guerra que son la estrella luego entraríamos en las unidades especiales que serían ya las unidades un poquito más de élite estaría la guardia del sepulcro que vendrá la guardia del sepulcro con alabarda y la guardia del sepulcro con igual exactamente igual que los tumularios y espérate que no los hagan exactamente igual también en sus estadísticas seguro que cogerán el mismo molde tendríamos la versión de guardia del sepulcro que en vez de tener armas a dos manos van con una alabarda pero cumplirán la misma función seguramente aunque bueno estos podían llevar con la alabarda podían llevar escudo también que solo les servía para las flechas pero bueno era un puntito más de armadura que nunca venía mal le paras me para algo la chepa a lo mejor cuando estás huyendo a lo mejor estos no huyen pero bueno tenían un puntito más de armadura y eso a disparos y eso siempre venía bien pero luego cuerpo a cuerpo eso no contaba para nada porque tenías un arma a dos manos entonces vendrán con eso con una especial alabarda y tumulona y estos además serán muy vistosos ya lo digo yo luego están los caballeros de la neprócolis que estos van a morar un cacho yo creo que si los van a meter porque estos van a ser clave chuli chuli pistachi de cul que son tíos que son como como guardia del sepulcro pero que van montados en serpientes gigantes golems en constructor de serpientes que son cobras ¿habéis visto los dioses de egipto? si la vi pues has visto las dos cazadoras que van con una serpiente blanca y otra negra pues eso y estos molan un huevo lo que no sé es como lo harán porque yo creo que es complicado hacer una unidad con más de una fila o sea para jugar yo creo que es complicado hacer más de una fila con estas serpientes porque no sé como lo harán es como pegarán si habrá que ver como descomunales las ponen a lo mejor luego son culebrillas esperamos o sea los semigrifos si que los veo más sencillote de hacerlo pero de hecho es que son sería la segunda caballería monstruosa que meten en el juego la primera fueron los semigrifos los demigrifos los famosos demigrifos y la segunda sería esta ¿vale? en la categoría de caballería monstruosa que la tenían que haber metido para los también la caballería monstruosa de los de los guerreros del caos y no la han metido que son los los jinetes de Juggernaut estos pero bueno estos son serpientes enormes montados por tíos que además lo llamaban los surfistas porque parece que van surfeando encima de la serpiente y van ahí con una especie de la barda y estos son son la polla además la serpiente hace ataques envenenados es una bastada la serpiente además aguanta mogollón y mola un montón no sé cómo lo harán eso sí pero pero yo creo que lo meterán esta porque es muy cool muy cool luego otro otro que seguro que meten el golem escorpión es un escorpión gigante de piedra que además tiene sale seguro que tiene vanguardia y tal para salir por una zona porque supuestamente los reyes funerarios tenían un igual que los los enanos pero eso no lo han representado aquí lo han representado simplemente dándoles vanguardia y ya está y a correr pero los reyes funerarios como los enanos tenían una habilidad que hacían que saliesen por debajo de la tierra entonces podían salir en cualquier parte del mapa además los reyes funerarios lo tenían mucho mejor mucho más desarrollado y lo potenciaban mucho y el golem escorpión era la táctica principal para quitarte las máquinas de guerra tú tú cuando jugabas en el juego de mesa siempre llevabas un golem escorpión para quitarte una máquina con octava ya no tanto pero con con la anterior edición con sexta del rey funerario sí que se utilizaba mucho el golem escorpión para que saliese por detrás se cepillaba las máquinas de guerra y no te encorriaban más la partida además eran muy vastos tenían mucha resistencia mucha fuerza eran muy vastos estos van a molar también luego están los subsati que seguramente los saquen que son una especie de trolls con armas a dos manos brutales con cabezas de los dioses egipcios como pues con la carreta de Seti de Ra de Horus ya como he dicho antes la película de la momia la última los anubis los anubis que se pegan de tortas pues algo muy parecido y estos eran y la verdad que estos son muy carismáticos de esta raza porque además la gente les encantaba estos buchejos luego pasaron a ser un poco mierda en esta nueva edición y ya no se utilizaban tanto pero estaban muy guapos los enjambres como todos los enjambres en este juego ninguno ha salido con lo cual este no va a ser una excepción no saldrá seguramente no esperamos en ningún momento que vaya a salir porque pues como ha dicho Neufra no ha salido ninguno hasta ahora no ha salido ninguno cambiar la tendencia sería un poco ha habido oportunidades de salir y no ha salido ninguno entonces los enjambres probablemente no salgan son enjambres de escarabajos un dudo que salgan luego los buitres de Necara pues será su única unidad voladora yo creo que será su única hay otra unidad voladora en el libro pero no creo que saquen a esa no lo creo no es hasta que punto se arriesgarán a meter así pero no lo creo no lo creo que saquen los buitres de Necara que son buitres putefactos inmensos grandotes inmensos que además eran en esta última edición eran muy buenos yo tenía siempre dos unidades de cuatro era una maravilla son buitres y son buitres inmensos que pegan bastante y sería rollo pues a los a los vargays estos de los condes vampiros eran grandes no son grandes son grandes son grandecillos a lo mejor no tan grande como esos bichos pero si son grandecitos eran buitres gordos de cojones de hecho lo ponía en la descripción tú te leías la narrativa y ponía pues eso pues era más grande de lo normal porque había mucho muerto por Necara claro los buitres crecían creían creían sí sí luego está la gran estrella que va a ser la esfinge de guerra de Kenry que va a ser una espectacular verla en juego nosotros le llamábamos el caniche porque era una especie de perrito es inmensa la esfinge es muy grande es muy grande cuatro patas llevaba un palanquín arriba donde iban los tíos para llevar gente sí donde iba gente y iban pegándolos desde arriba podías poner a un rey funerario en vez de a los tíos con lo cual lo fuerte es que es eso es que tenía resistencia son inmensos y son bastante grandes el bicho con más resistencia pegaban muy duro pegaban muy duro y los de arriba también los que van arriba también pegaban muy duro entonces pues bueno tendremos ahí nuestra primera ventanita como pueden llegar a ser los hombres lagartos y todas sus bestias porque eso ya sería ya sería la primera bestia que sacaría la primera toma de contacto yo imagino que saldrá claro a lo mejor nos sorprende y dice no pues no sale te quedas con las ganas ya nos han sorprendido no sé o sea no sería de extrañar luego están los acechadores del sepulcro que eran una especie de culebras estos no iban con jinetes arriba estas no creo que las saquen pero puede que me equivoque pero no creo que las saquen y estos eran pues una especie de constructos que pegaban muy duro y que convertían a la gente en piedra una especie de medusa entonces yo creo que no las saquen yo sinceramente creo que no las saquen luego otro potente será el coloso necrolítico que es el gigante el antiguo que todos conocemos como gigante de huesos que vendrá seguramente vengan en varias formatos vendrá con arma dos manos con un arma cada mano y vendrá con arc vendrá rollo arquero entonces con arco con arco va a ser una especie de zigor 2.0 no esperemos otra cosa y con armas a cada mano pues será es una máquina de picar carne como un gigante actual pero con ataques mucho más rápidos y más frenesí entonces este puede ser muy interesante ya veremos lo que aguanta luego ya veremos lo que aguanta y como se ve pero sí puede ser bastante interesante además que aquí bueno pues tienen el modelo del antiguo gigante de huesos pero no sacaron nuevo así que no sé luego está el hierotitán el hierotitán es lo mismo es un coloso necrolítico pero más enfocado a potenciar magia el rollo a lo que sería el carro del tiagonista el carrito este que lleva el altar de silman que no hace nada especial sino simplemente potenciar en un rango como el yunque algo así entonces esto era rollo eso pero en gigante entonces no sé hasta qué punto lo sacarán puede que lo saquen sí pero no sé no lo tengo yo muy claro y luego está la necrosfinge que era necrosfinge en vez de ser un caniche pues era una especie de con el cuerpo de la esfinge de guerra pero tenía es como un centauro ¿vale? tenía parte mitad cuerpo de hombre y mitad cuerpo de de la esfinge de guerra entonces tenía pues eso tenía dos partes y la parte del cuerpo de hombre pues tenía dos armas inmensas dos humanos además podía volar de forma mágica ¿vale? tenía una especie de alas pero eran las alas típicas egipcias estas que están en las pinturas y los geoglíficos estas alas que son así de piedra que pues es lo mismo con eso no vas a volar mucho pero bueno claro te vas a coñar entonces alas como tal no tenía entonces supuestamente volaba de forma un poco mágica y tal y no sé hasta qué punto porque meter un bicho tan gordo volador no sé es como si mete yo que sé un gigante con alas ¿no? no sé y luego por último está el lanzacránios bueno penúltimo el lanzacránios pero el otro es muy especial bueno el lanzacránios es un es una catapulta más una catapulta que lanza cráneos como es el hombre ¿no? sobre indica tendrá rollo a los catapultas estas que hicieron de como la de los enanos y la de los goblins que desmoralizaban también bajaban la moral del que impactaban y por último esta es por último voy a asegurarme pero sí esta es por último está el arca de las almas el arca de las almas como como oía alguien es lo igual que el arca de Indiana Jones ¿vale? ¿os acordáis de la escena del arca prohibida donde cuando abre empiezan a salir espíritus por ahí exactamente y todos se convierten en mierda si lo miran y en general yo cierro los ojos y la otra también aparta la mirada bueno pues el arca esto es igual entonces es un chisme mágico que este es el mismo problema que tenía el yunque ¿os acordáis que el yunque no se puede mover? entonces no sé cómo lo harán ¿qué hicieron? y al final pusieron enanos metieron enanos cargándolo entonces puede que el arca ponga una especie de palanquín con asas ¿no? que vayan cuatro tíos ahí cargándola cuatro esqueletos o lo que sea que vayan los tíos ahí moviendo el arca y el tío encima del arca invocando ahí o después de que hagan algo de eso entonces no se puede descartar porque no se pueda mover es que de hecho es que el arca sí se podía mover a diferencia del yunque sí que se podía mover pero no se movía se teletransportaba o sea el arca tuvo que escoger y además que molaba porque supuestamente salían empezaban a brotar cráneos del suelo te contaba la historia que empezaban a brotar cráneos del suelo y de esos cráneos salía de repente el arca con el tío con el que manipulaba el arca que era un sacerdote entonces así es como se movía a través del campo de la batalla porque se teletransportaba hacia y tal pero pero bueno no sé aquí imagino que harán el rollito de vamos aquí con los negritos transportando el arca y el otro tío va a montar el arca y esto guay descartarla porque no se pueda mover no porque ya ha habido el caso del yunque que que la han metido así que no lo descartábamos pero esperábamos a ver que iba a pasar y al final hicieron el trono 2.0 el trono de Thor entonces probablemente aquí se saquen algo parecido de la manga y sería rollo al cargo de cadáver es así sería cosa potenciadora y probablemente entonces veremos a ver que sale y ya no hay más unidades tiene un roster más pequeño no es pequeño pero no es muy grande comparado con los ejércitos pero es bastante interesante o sea eso de todos esos constructos el a ver como meten algunos al ver que meten algunas armaduras y muy especializados en esqueletos también o sea todo lo que sea en infantería como tal es esquelética y legiones en general en las legiones y legiones de esqueletos pero principalmente lo que más va a llamar la atención son todas las unidades especiales estas que he comentado ya veréis porque los esqueletos las dejaban ser esqueletos y los carros habrá que ver como los meten ya te digo supongo yo que los meterán como unidades más grandes por ejemplo en el Rome 2 por hacer un simil también había carros y también eran egipcios que hacían para compararlos con otros carros pues bicuadra o dos caballos o como quieras llamarlo y los de los egipcios eran más acorazados y llevaban cuatro caballos por carro así los diferenciaban ellos entonces ¿cómo lo harán aquí? pues no lo sé creo que son creo que son los únicos carros que van tirados por algo más de dos cosas pero vamos otro motivo no sé exactamente los carros del caos creo que son dos caballos los que lo tiran si si por eso te digo que serían más de dos caballos si quisieran hacerlo más o menos como el Rome 2 no lo sé no lo sé como lo harán pero en teoría son los únicos que pueden llevar carros en unidades la conclusión final del ejército para alguien que no sabe de Warhammer es decir el Menda Lerenda pues sería que puede ser muy interesante si lo hacen bien o sea todos estamos hablando que si lo hacen bien o si lo hacen al menos decentemente sería muy interesante ver esos carros todo el lore que han tenido detrás no creo que lo implementen desgraciadamente en la campaña habrá que ver cómo hacen el mapa también sí habrá que ver cómo lo meten en el propio mapa en el propio mapa de campaña seguramente tengan que extender el mapa porque ya no ya no caben más razas donde está ya no caben más o extiendes más territorios abajo o no cabemos todos pero hablando más de las batallas los constructos van a ser una maravilla verlos las serpientes esas gigantes si las meten prometen bastante la verdad es un ejército con un carisma muy marcado es un carisma del egipcio ejército egipcio con excelencia y además con sobrecargado no es que sea ejército egipcio al uso sino además sobrecargado por el tema de las esfinges y tal entonces a quien le guste toda la decoración de todo el rollo egipcio pues va a quedar maravillado a quien no le guste pues le va a parecer un truñaco y nada más yo por mi parte al menos nada más que comentar respecto a como se verán ya te digo todo el trasfondo siendo sinceros y y tristemente no creo que se vaya a ver reflejado muy bien en el ya sabréis mejor de donde vienen y si Neufra no quiere nada más que añadir si conseguimos 100 likes prometemos sacar el trasfondo de Nagas si es que exclusivamente el de Nagas completito completito y lo que pasó después que Nagas claro alcalizar alcalizar no me saldrá nunca bien ese nombre y todos lo sabemos lo mató él pero Nagas es Nagas es que pasaron más cositas después de eso así que si llegamos a 100 likes lo contamos aquí ya hay otra tabla hablamos de Nagas y de sus escarceos de su vida y gómeras bueno y que verdaderamente seamos sinceros Nagas y todo lo que pasa con los viejos funerarios cambiaron prácticamente el mundo porque hasta entonces nadie sabía cómo revivir la negromancia la inventó la negromancia la inventó él si si es que la negromancia es patente suya tienes que pagar un canon si quieres a ver los sacerdotes la habían descubierto alguna manera sencilla pero al nivel que llegó Nagas no llegó ninguno y fue el que la perfeccionó y prácticamente la inventó prácticamente para bien o para mal repito si así que todo lo no muerto que no es poco todo lo muerto de Warhammer que no es poco que es una bastada si si es que es muchísimo y eso pues lo debéis a Nagas a este hombrecillo y para resumir si llegamos a 100 likes tendréis la historia completa de Nagas si os ha gustado podré darle like antes despedirnos obviamente de Neufra hasta luego y si queréis apoyar al canal pues ya sabéis donde tenéis el enlace a Instagram y el resto de enlaces que por cierto por lo que veo nadie es o no sé si es que no lo he dicho muchas veces o que lo he obviado decir pero tengo redes sociales tengo Twitter tengo Facebook donde podéis comentar ¿vale? aparte de la caja de los comentarios que está abajo del todo de los vídeos ¿vale? y nada más adiós difundir la palabra ¿vale? ¿vale? ¿vale?